Que el que cambió fue él, el que cambió de verdad fui yo, y gané, y miren si no. ¿Y yo cómo gano? Muy fácil, ahorrando en Copdesarrollo, gana en intereses, gana en servicio, obtiene préstamo para lo que quiera, y gana también participando en los sorteos. ¿Y todo eso teniendo solamente una cuenta de ahorros? Claro, cámbiese a Copdesarrollo. Es decir, en Copdesarrollo todos ganamos.